Vamos a pelear tú y yo, claro si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí. Vegeta si me vas a madrearáslo ya, porque tenemos que ver la reacción de la maquinola y el ave. Bienvenidos amigos a una nueva videoreacción, llegó el momento de un clásico joven más, esta vez en partido amistoso para no perder ritmo, el conjunto de Cruz Azul está enfrentando a las Eglas del América en Carson, California. Los dos equipos con lo mejor que tienen en su once inicial, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este partido, ojalá que no falten las emociones y por supuesto los goles, venga. Los invito a que dejen su like amigos y se suscriban si aún no lo han hecho, recuerden ese dato perturbador y es que la mayoría de las personas que ven estas videorecciones aún no están suscritas, no les cuesta nada, es completamente gratis y me ayudan bastante a seguir creando este tipo de contenido. También participen en esta videoreacción dejándome en la cajita de aquí abajo de los comentarios alguna impresión. Ojo, primera pelota parada del partido para el conjunto de la América amigos, minuto 9, vamos a ver, le va a pegar Richard Sánchez el número 20. ¡Ay güey, se salvó! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Gol de la América! ¡No mames! ¡No! 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 Nadie la sacó amigos, parecía fuera de lugar en primera instancia y no la terminaron por sacar el árbitro, no termina por marcar nada y ya cayó el primero del América, minuto 10 casi y ya nos vacunaron, maldita sea. Vemos la repetición amigos, no hay fuera de lugar, yo pensaba que había fuera de lugar ahí en la primera cuando se la regresaron al jugador del América, no hay nada, mete en el centro raso, Salcedo que rechaza ahí, rechazar es un piropo nada más, la deja muerta casi en el punto de penal, mira nada más a Salcedo, salta con unas ganas que me quiero morir en este preciso instante y después del contrarremate en dos ocasiones del jugador de las Águilas del América, la terminan mandando a guardar. ¡Vamos! ¡Vamos, Pate! ¡No hay fuera de lugar! ¡Venga! ¡Métela! ¡Ay, qué bien la hizo! ¡Golazo! ¡Venga! ¡Gol de Sepúlver amigos! Ya lo empató la máquina, solamente un minuto después, un error me parece en la salida del conjunto del América, estaban pasando la repetición del gol de las Águilas, se equivocan en la salida, no hay fuera de lugar, así de una. Ahí está la repetición amigos, el conjunto del América tenía la pelota completamente controlada, me parece que es Fuentes el que se equivoca en la salida por la banda derecha, después no hay fuera de lugar, arranca muy bien Sepúlvera que no se vuelve loco, también iba Rotón y acompañándola, pero Sepú la terminó definiendo él solito. ¡Mien la hizo! ¡Va a meter el centro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Palo! ¡No mames! ¡Gol! ¡No mames! ¡Pinche suerte la del Cruz Azul! Se había salvado hasta en dos ocasiones el conjunto cementero, y Fidalgo en la segunda que tiene después de que la pelota fue a dar al palo, la terminó mandando a guardar, Gudiño iba para un lado, iba para el otro, y no supo ni dónde quedó la bolita. Mete en el centro por delante de los mismos defensas, Salcedo es una completa basura, ¡una basura lo de Salcedo! Solamente tenía que rechazar la pelota, y la pelota se le termina haciendo bolas entre las pinches patas. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y después me parece que Fidalgo ya la había calabaseado, porque tenía toda la portería a su merced, con la pierna más hábil la derecha, y le termina pegando al palo, afortunadamente le queda ahí el rebose, y bueno, la terminó mandando a guardar, el América ya lo está ganando en menos de 18 minutos, dos goles por uno. ¡Qué buena, Rolo! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Le pegó al travesaño Rotondi! ¡Qué golazo se iba a meter! ¡Qué golazo se iba a mandar Rolo todavía a centro! ¡Métela! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¿Quién fue Nachito Rivero? ¡No puede ser! La que se perdió Nachito Rivero por la cabeza, ¡no puede ser! La mandó a un lado, estaba completamente solo, amigos. Primero el disparo de Rotondi, que saca un balazo con la pierna zurda, como ya es costumbre. No, bueno, Jiménez se lanzó hasta sin levantar los brazos, porque era completamente imposible llegar, y se salvó el conjunto de la América en dos ocasiones seguidas. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mete el centro! ¡Mete el centro, Cándido! ¡Esta es! ¡Pégale, Rolo! ¡Pégale! 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 ¡Bolazo! ¡Pégale! ¡Bolazo de Rotondi, amigos! ¡Apareció! ¡Apareció apenas en el minuto 4! Ya había avisado en este segundo tiempo Rotondi, tras ese zurdazo que sacó muy bien Jiménez. Otra vez, buena jugada que comenzó por el centro del campo. Abren por la banda izquierda con Cándido, que me parece que está jugando muy buenos minutos en este arranque de segundo tiempo. mete el centro para que llegue Rotondi. Aguanta y aguanta hasta en tres ocasiones para meter el zurdazo. Vemos la repetición, amigos. Buen centro, no es un centro nada más. Ala y se va. Previamente, Cándido levanta la cabeza. Lo ve muy bien que se mueve Rotondi. E insisto, aguanta y aguanta. No dispara de primera. Se acomoda muy bien la pelota. Y termina sacando un balazo. La manda a guardar. El Cruz Azul ya lo empató, amigos. Y esto se puso buenísimo. ¡Venga! Aprovecho este momento, amigos, para mandarle un gran saludo afectuoso a toda la gran nación de Cruz Azul y también a toda la gran afición de las Águilas de la América. Saludos a todos. Si aún no han dejado su like, déjenlo. Suscríbanse al canal también si aún no lo han hecho. No formen parte de esa estadística espantosa de las personas que ven los videos y no se suscriben. Y también déjenme aquí abajito algún comentario. ¡Abre! 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 ¡Hásela! ¡Venga, Cándido! ¡Que ya agarró confianza! ¡Ojo! ¡Qué buen centro! ¡Otra vez! ¡Otra vez no, Cándido! ¡Otra vez Cándido! ¡Gol de la máquina! ¡Vamos, chingada madre! ¡Qué les cuesta jugar así! ¡Golazo del Cruz Azul, amigos! ¡Otra vez en cuanto a la construcción de la jugada! ¡Es un jugadón! ¡Cándido! ¡Cándido! ¡Lo dije antes de que metiera el centro! ¡Ya agarró confianza! ¡Llega con todo por la banda izquierda! ¡Y mete un centro a la ollita! ¡Y precioso! ¡Preciso! ¡Exacto! ¡Para que los delanteros que vienen corriendo! Terminen llegando con ese impulso y sea más fácil rematar las jugadas Mucho de lo que hace el Brujo Antuna cuando llega por la banda derecha, por ejemplo Es hacer pintas y pintas y cuando termina centrando, termina o centrando mal O liquidando a sus compañeros porque no mete los centros como en esta ocasión Con toda la ventaja para sus compañeros porque ya van encarrerados Es más fácil rematar así Y ahí está Rotondi metiendo su doblete Y el Cruz Azul ya le dio la vuelta a esto ¡Uy! ¡Era penal! ¡Era penal, brother! El árbitro trae una pachanga Anda marcando falta pero fuera del área Yo honestamente antes de ver la repetición la vi adentro Y sí es falta fuertísima la entrada Entonces es penal por ende, ¿no? Vemos la repetición en esa jugada, amigos Ahí está Pero es penal clarísimo Y el árbitro ni se enteró Es increíble Y luego lo del abanderado, la marca Pero no le dicen que es penal Es increíble ¡Ah, pinches árbitros tan malos! Es una vergüenza, en serio Lo de los árbitros, amigos Tremendo robo ahí Porque era un penal clarísimo Pero no es tanto la culpa del central El pinche abanderado está ahí ¡Venga! Se acaba el partido, amigos En Carson, California El Cruz Azul ha derrotado Tres goles por dos al conjunto de las Águilas de la América La verdad es que fue un muy buen juego Importante no perder ritmo cada que se cruzan las fechas FIFA Y bueno, buen resultado para el Cruz Azul Mucho que mejorar Como siempre Buen partido también del conjunto de las Águilas de la América Por ahí Lo del árbitro en el segundo tiempo La verdad es que fue una cosa horripilante Como suelen ser los arbitrajes centroamericanos y norteamericanos Cada que se nos cruzan en el camino Son una completa pesadilla Recuerden, amigos, que yo soy el Duende Azul Les mando un gran abrazo de bola Hasta donde quiera que se encuentren Cuídense mucho Nos vemos en una próxima video-reacción ¡Adiós!